Ahí te digo el rollo. Este es lo más difícil, lo cual voy a dar ya que te bajas arriba, ¿así viste? Este rollo, este rollo te digo pasamos. Tengo que salir como dijo Don Kai, ¿sabes? No, no puedo. Está muy alto para aplazar el rollo. Lo ves, mira, un rollo tortote, así quiere que le pasalo, ¿sabes? Ahí se fue, mira, la moto así pasa. ¿Sí? Ya le cogí el golpe a la moto. Se le fue el rollo. Bueno. Y ahí al regreso le pasó yo. Alcalde. Ven, ven ahí. Aquí abajo. Ahí sí necesito que le pases en el rollo, loco. Ahorita. Sí, pero ya mismo, lo mismo. Dame, déjate hasta allá. Sí. Porque mira cómo está quedando ahí, ya está más reducido el rollo. Sí, pues ahí es la plena. Es la plena. La nueva generación, mi perrito. Ya. Yo también, si yo lo permíteme, sacaré el licencio. Así. Lo que falta. No, 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 no. SO 2015. Scento. Scento. Scent-Sello.